¡Buenos días, Pintagra Tokers! ¿Cómo están? Les cuento que Salva ya debe estar llegando en cualquier momento. La verdad es que no sé por qué tarda tanto. Lo que pasa es que, como ustedes saben, a Salva le encantan los animales y por eso se metió al grupo de So Kids del zoológico. Y supongo que cuando venga va a tener muchas anécdotas y muchas cosas divertidas para contar. Pero es que no sé por qué se tarda tanto. Bueno, supongo que ahora me toca esperar. ¡Hola, Yuri! ¿Qué tal? ¡Hola, Salva! ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿De qué hablas? No sé, es que saliste hace un rato del zoológico y aún no llegabas. Bueno, sí. Lo que pasa es que estaba conversando con Rafa. ¿Rafa? ¿Es un nuevo amigo? No, amiga. Se llama Rafael. Ah, amiga. Ok. ¿Y por qué estaban conversando? ¿Pasó algo? Bueno, ella me estaba contando historias muy divertidas sobre los animales. Me contó sobre la otra vez que un pingüino se salió de su ambiente y estaba súper confundido y recontra preocupado. Y fue una historia graciosísima. Bueno, deberías haber estado ahí. La forma en la que Rafa contaba la historia era súper chistoso. ¡Qué bueno que te hayas divertido! Sí, me divertí mucho. Y en el zoológico encontramos un carrito de panchos y comimos un montón. ¿Comiste con Rafaela? Sí, fue increíble. ¿Y qué animales vieron? Bueno, vimos jirafas, cebras, búfalos, elefantes, ovejas. Ah, se usan un montón. Sí, y al final, Chasky el guardaparque, nuestro guía, nos dijo que los animales se clasificaban en distintos grupos. Chasky es un zorrito muy inteligente. Deberías conocerlo. Supongo que también les explico que se clasifican en herbívoros, omnívoros, carnívoros, acuá... Espera, ¿cómo sabes todo esto? ¿Acaso eres un experto en animales o algo así? Ah, no. Solamente estuve atenta a la clase de ciencia. Ah, clase de ciencia. Yo creo que aún no he llegado a ese punto. Salva, literalmente fue el tema que vimos todo el primer bimestre. Ay, Yuri, pero tú sabes que terminé el bimestre y terminé en mis recuerdos. Pero bueno, qué bueno que tú sí lo recuerdes, porque el primer proyecto del zoológico es hacer una presentación sobre los animales agrupados. ¿Tienes proyectos del zoológico? Sí, bueno, era hacer esto o hacer un ejercicio de química cuántica sobre la velocidad del sonido entre los animales marinos. Yo creo que esto es más fácil, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿me ayudas? Le prometí a Rafa que yo haría la primera presentación. ¿Y por qué le prometiste eso a ella? Bueno, porque, o sea, somos compañeros del zoológico y el trabajo es en pareja. Así que dije, ¿por qué no impresionarlo un poquito? Y además me enteré que el trabajo tenía que ver con matemáticas. Y como yo ya soy un experto en ese tema... Salva, hasta hace un minuto no sabías que los animales tenían clasificaciones. Yuri, pero ahora sí. ¿Qué dices? ¿Me ayudas? Ay, está bien. Todo sea por hacer un buen trabajo. Y para impresionar a Rafa. Ah, no. Bueno, ¿cómo quieres hacer tu presentación? Yuri, yo había pensado en algo grande, con cámaras, luces, sonido, música. Pero... por ahora mejor nos limitamos a una cartulina. Salva, creo que conoces muy bien mi casa. Obvio. Bueno, sí, mejor. Creo que podríamos utilizar las cartulinas y las tarjetas para representar los conjuntos de cada clasificación. ¿Qué te parece? ¿Conjuntos? Claro, claro. Tienes que representar las clasificaciones de cada animal. Bueno, claro, conjuntos. Sí, obvio. Conjuntos. O sea, animales juntos en un conjunto. No sabes que es un conjunto, ¿cierto? Bueno, en mi defensa sé lo que son las fracciones, los perímetros, las áreas y la potencia. Ok, no te preocupes, Salva. Aprender que es un conjunto en realidad es muy fácil. Un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten entre sí características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser objetos o también sujetos. Por ejemplo, podemos tener un conjunto de números primos o quizás un conjunto de planetas del Sistema Solar. Lo importante es que estamos agrupando cosas, sujetos, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un conjunto? Los objetos que conforman los conjuntos son llamados elementos. Por ejemplo, en un conjunto de planetas del Sistema Solar, tenemos como elementos a Marte, la Tierra, Saturno, etc. Entonces, un conjunto es una agrupación que tiene elementos que comparten características similares. Sí, exacto. Entonces, elegimos una característica y lo agrupamos con todos los elementos que la contienen. Por ejemplo, sistemas del Planeta Solar o hombres con barbas. Bueno, también podría ser un conjunto de hombres súper guapos. ¿Dónde estaría yo? Y, por supuesto, Don Yayo. Bueno, eso es subjetivo. Los conjuntos deben estar determinados, sin ambigüedades. ¿Sin ambigüedades? Pues, características claras y concretas. Por ejemplo, ¿qué características recuerdas de los animales que viste? Bueno, yo me acuerdo que vi animales jóvenes, creo. Una cebra tenía 10 años. ¿Eso es joven para una cebra? Bueno, en realidad, aproximadamente las cebras viven 20 años, así que no. O sea, en 10 años yo tendré 22 y la cebrita, pues... No, no, tranquilo, Salva. Por eso no podemos agrupar a los animales según su juventud. Así que, juventud... no va. Lo que pasa es que la vida de cada animal es distinta. Por eso los conjuntos en juventud no van. Yuri, ¿y los animales terrestres? Porque vi animales que se desplazaban por el agua, otros por el aire y muchos por la tierra. ¿Eso también puede ser un conjunto? Sí, claro que sí, porque esa es una condición clara y concreta. Así que... Yuri, ¿y qué me dices de los animales graciosos y divertidos? Por ejemplo, los monos son muy juguetones. Podríamos hacer un conjunto de animales graciosos y juguetones. Bueno, esa no es una condición muy clara y tampoco no se puede comprobar todo el tiempo. Bueno, ¿cómo que no? Si un mono casi me jala el dedo. Ok, y es un mono muy juguetón. ¿Pero todos eran así? ¿Es una característica general y clara? Bueno, había un mono que me estaba mirando con cara de pocos amigos, así que creo que quizás sí tiene razón. Ok, y entonces no es su conjunto. ¿Animales? ¡Jú! Entonces, ¿qué sí podría ser un conjunto? Bueno, los animales que se desplazan por agua y aire. ¡Perfecto! Yuri, ¿y animales tiernos? Vamos, no te puede resistir a la ternura de una serpiente. ¿Una serpiente te parece tierna? ¡Obvio! Bien, mira. Mira esos ojitos y esa piel escamosa. Y mira su lengua partida en dos. ¡Qué lindo, ¿no? Ok. Bueno, sí, como tú digas. Pero en realidad, esa no es una condición muy clara. Y bueno, es bastante subjetivo. Bueno, ¿eso quiere decir que no quieres una iguana por tu cumpleaños? ¿Qué? No, Salva, nada de reptiles, por favor. Mira, ¿qué te parece si clasificamos los animales según su alimentación? Es decir, herbívoros, omnívoros y carnívoros. Como los dinosaurios. ¡Exacto! Yuri, ¿y los dinosaurios no te parecen tiernos? Quizás dinosaurios bebés. Bueno, Yuri, ¿el tiranosaurio Rex no te parece lindo? Salva, creo que no sabes qué significa lindo y tierno, ¿verdad? Mira, bueno, y podríamos hacer tarjetas con estas cartulinas y agruparlas en los conjuntos de todas nuestras clasificaciones. Yuri, buena idea. Pero necesitaríamos más cartulinas. Y tú solo tienes una. ¿Vamos a tiar de don Yayo? Bueno, la última vez rompimos una escuadra y nos dijo que no entráramos nunca más. Pero, ¿qué malo puede pasar? ¡Vamos! ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es la agrupación de diferentes elementos que comparten características y propiedades semejantes. Estos elementos pueden ser sujetos u objetos, canciones, números, meses, personas o hasta planetas del Sistema Solar. ¿Qué objetos pueden agrupar en un conjunto? ¿Cuáles son las características que comparten? ¿Me cuentan? ¡Hola! Soy Papá Yayo. Y quiero agradecerles que estén aquí y que estén disfrutando de este programa que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y sigan viendo Yuri y las Matemáticas. ¡Adiós! ¿Qué tarjetas tenemos listas? Bueno, separé las tarjetas en dos grupos porque son muchos animales. Bueno, tú sabes, el zoológico es muy grande. Incluso tú te perdiste ahí. ¡Ay, ya! No me recuerdes eso. Bueno, está bien. En este grupo está el león, el tigre, la yele, el elefante, el lobo, la jirafa, la oveja. ¿Oveja? ¿Pero eso qué tiene que ver con todos los animales que mencionaste? Bueno, también está en el zoológico. Acá también está el búfalo, el cerdo, el edizo y la ardilla. Mmm, ok. Entonces, este es nuestro primer conjunto. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, hay muchos tipos de animales. Podríamos separarlos por su alimentación. Mira, por ejemplo, el león es carnívoro, la oveja es herbívora y yo creo que el cerdo come de todo, así que puede ser omnívoro, ¿no? Salva, muy bien, ¿eh? Yo creo que prestaste atención a la clase de ciencia. No, Rafa me explicó todo esto cuando mirábamos a los animales y ha tenido una canción muy, muy, muy graciosa que era Los carnívoros comen carne, los herbívoros comen hierba, los omnívoros... Ok, 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 suficiente. Bueno, veamos lo que tenemos. Bueno, ¿y si hacemos un conjunto de animales carnívoros? Primero, veamos cómo hacemos la anotación de un conjunto. Para armar un conjunto, ponemos el nombre del conjunto representado en una letra. Luego, ponemos los elementos uno por uno. Ahora, ¿cómo armamos nuestro conjunto de animales carnívoros? Primero, pongamos un nombre. Luego, agregamos los elementos del conjunto. ¿Qué animales de la lista pertenecen al conjunto de los carnívoros? ¿El león? Sí. El tigre, el lobo y la hiena también. Ahora, ¿el elefante, la oveja y el búfalo son carnívoros? Obviamente no, a menos que el elefante tenga unos colmillos secretos, pero creo que no es así. Entonces, nos quedamos con estos cuatro animales en el conjunto de carnívoros. Como tenemos cuatro animales, nuestro cardinal es el número cuatro, es decir, la cantidad de elementos que hay en el conjunto. ¡Yori! El conjunto C tiene cuatro animales. El león, el tigre, el lobo y la hiena. Exacto. Entonces, podríamos decir que el león pertenece al conjunto de carnívoros. El tigre... ¡Yori! ¿Qué significa soy? ¿No te lo dije? No. Bueno, soy despistado, pero no tanto. Este símbolo es el símbolo de pertenencia. ¿Qué elementos pertenecen al conjunto de carnívoros? ¿El león? ¡Exacto! Para representarlo ponemos el símbolo de pertenencia. ¿Qué otro elemento pertenece a este conjunto? ¿La hiena? Así es. La hiena pertenece al conjunto de carnívoros. ¿El elefante también pertenece a este conjunto? ¿Qué? ¡No, no, no pertenece! Bueno, como no pertenece a este conjunto, tachamos el símbolo. Así señalamos que no pertenece a este conjunto. ¿Qué significa esta relación de pertenencia? Significa que la ardilla no pertenece al conjunto de carnívoros, ¿cierto? ¡Exacto! Ya sabemos cómo representar las relaciones de pertenencia. ¡Yori! ¡Ya tengo el conjunto de animales herbívoros! ¿Estás 100% seguro, ¿no? Bueno, no me pongas nervioso. Pero creo que sí. Ok, entonces, ¿qué animales pertenecen al conjunto de herbívoros? Bueno, está la jirafa, la cebra, el elefante, la oveja y el búfalo. ¡Perfecto! ¿Y qué nombre le vas a poner a este conjunto? Bueno, como es un conjunto de herbívoros, puedo poner la letra H como nombre. ¡Muy bien! ¿Y cuál es el cardinal de este conjunto? Bueno, hay cinco elementos, así que sería cinco. ¡Exacto! ¿Y cuál es el cardinal de los animales omnívoros? Primero veamos el conjunto. Tengo las tarjetas por aquí. Los elementos para este conjunto son el cerdo, el erizo y la ardilla. Y el nombre del conjunto es O, por omnívoros. Entonces, ¿cuál es el cardinal del conjunto O? Tenemos tres elementos. Así que... ¡Tres! ¡Uf! Finalmente creo que yo ya puedo decir que yo soy un experto en todo esto de conjuntos. Sí. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieras aprendido hace un año cuando lo enseñaron? Bueno, sabría muchísimo más. Lo dudo. ¡Yuri! ¿Qué? ¿Estás molesta conmigo o algo? No, ¿por qué lo estaría? Bueno, algo que me dijo mi guía del zoológico Chasti al guardaparque es que es importante expresar tus emociones. No importa si son de miedo, tristeza o enojo. Ninguna emoción es negativa. Bueno, entonces dile a tu amigo Chasti que yo estoy muy bien, perfectamente bien. ¿Segura? Sí. No. No sé. Bueno, yo no soy un experto en sentimientos ni emociones, pero noto que no estás muy bien. ¿Hice algo que te molestó? No, Salva. En realidad no. ¿Y entonces? No sé. Sabes, sí estoy bien. Pero es ridículo sentirme así. No sé por qué. Ninguna emoción es ridícula. Eso también te lo dijo tu amigo Chasti. Bueno, las emociones son reales, no ridículas. ¿Por qué sería ridículo sentir algo? Esto es ridículo. Papá Yayo. No les dije que estaban prohibidos de entrar a mi taller para siempre. ¿Qué parte de para siempre no entendieron? Bueno, don Yayo, el tiempo es relativo. Hágale caso a Albert Einstein. Nada de Albert Einstein. La otra vez rompieron mis cosas y no las repusieron. A ver, muchachito, ¿no me dijiste que tenías escuadras en tu casa? Bueno, sí, don Yayo. Larga historia. Lo que pasa es que cuando las estaba cargando para traerlas, se me cayeron y se rompieron. ¿Cómo? ¿Cómo que se rompieron? Eran de plástico. El plástico es difícil de romperse. Sí, pero no imposible, don Yayo. No imposible. Bueno, en realidad, lo que Salva quiso decir es que intentamos reponerlas, pero no se pudo. Y en verdad, nosotros lo sentimos mucho. Y también sentimos mucho entrar a tu taller sin tu permiso. Bueno, muchachitos, aquí yo tengo cosas muy valiosas. Y no quiero que las rompan o que se pierdan. Tienen que ser muy cuidadosos. Sí, lo sentimos. Bueno, está bien. Pueden entrar al taller. Pero eso sí, no toquen nada de los estantes. Aquí tengo algo especial. Nada de nada. ¿Quién? Ay, ay, ay. ¿Papá, Yayo? Miren, 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 ven. Estoy preparando una presentación para el museo. Todavía no la he terminado. Espérense más. Acá tengo otras cositas más. Ah, eso está bien bonito. ¿Qué? La presentación es sobre los animales y su clasificación. Miren qué bonito está esto. Don Yayo. Acá está. ¿Cuáles son las probabilidades? Yuri, ya estamos haciendo una presentación sobre exactamente lo mismo. ¿De verdad? ¿Por qué? Bueno, es un trabajo del zoológico. Mi amiga Rafa y yo. Es para el zoológico, papá Yayo. Lo que pasa es que Salva está en un grupo de zoo kids y el guía le mandó hacer ese trabajo. ¿El guía? ¿Te refieres a Chasquiel Guardaparques? Sí, ese mismo. Él también será parte de nuestra presentación en el museo. ¡Wow! Don Yayo y yo tenemos los mismos amigos. Es como si yo y Don Yayo fuésemos la misma persona. Yo y Don Yayo somos muy parecidos. Un momentito, muchachito. Somos muy diferentes. Muy, muy diferentes. Bueno, papá Yayo, ¿nos podrías ayudar a hacer nuestra presentación? Es que me encantó cómo hiciste la tuya. Por supuesto. ¿Y qué necesita? Aquí tenemos un grupo de animales clasificados por su alimentación, pero nos falta clasificarlos por su desplazamiento y también hacer una presentación por cada conjunto. Ah, bueno, le falta todo. Miren, pero no se preocupen. Yo los voy a ayudar y lo hacemos rapidísimo. ¿Cuál es el segundo grupo? Este. Ah, pingo. ¿Cómo representamos la relación de pertenencia en un conjunto? Aquí tenemos un conjunto de animales carnívoros. Tenemos los elementos y el nombre del conjunto. ¿Cómo representamos que el león pertenece al conjunto de los carnívoros? Si el león pertenece al conjunto C, escribimos león, el signo de pertenencia y el nombre del conjunto, o sea, la letra C. En el caso que el león no perteneciera a este conjunto, escribimos león, el símbolo de no pertenencia y el nombre del conjunto. ¿Qué otras relaciones de conjuntos conocen? ¿Alguna vez han utilizado la relación de pertenencia? Me cuentan. Hola. Seguramente se deben estar preguntando, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hemos interrumpido este episodio para preguntarles, ¿qué es lo que más les gusta de Yuri y las matemáticas? Claro, así sabremos qué contenido es el que más le gusta y podremos producirlo. Ahora sí, que continúe el episodio. Bueno, ya tenemos los conjuntos de los animales terrestres, acuáticos y aéreos. Uf, don Yayo, ¿qué sería de nuestra vida sin usted? No lo sé, pero ¿qué sería de mi vida si no entraras todos los días a mi taller? Déjame decir... Eh, papá Yayo, ya hay que concentrarnos en los conjuntos. Bueno, bueno, bueno. Creo que tenemos muchos animales en el conjunto de animales terrestres. Tenemos como elementos al oso panda, al avestruz y al elefante. O sea, el número cardinal de este conjunto es tres, ¿cierto? Así es. Mientras que en el conjunto de animales aéreos tenemos una situación distinta. Aquí solo tenemos al águila. Pobrecita, está solita. Si solo tenemos un elemento, ¿quiere decir que el cardinal es uno? Así es. Solo hay un elemento en el conjunto de animales aéreos. Pero en el conjunto de animales acuáticos tenemos al pingüino y al lobo marino. Dos elementos. O sea, el número cardinal es dos. Exacto. Yuri, pero esos animales también son carnívoros, herbívoros y omnívoros. Por ejemplo, mira. El águila es carnívora. ¿No debería estar también en ese conjunto? Buena observación, Salva. Mira, lo que pasa es que cuando un conjunto está incluido en un conjunto mayor, tienen una relación de inclusión. Espera, espera. ¿Qué? Inclusión. La relación de inclusión es otro tipo de relación en conjuntos. Esta se da entre conjuntos y subconjuntos. Cuando un conjunto está incluido en un conjunto mayor, se llama subconjunto. ¿Cómo representamos esta inclusión? Si el conjunto de animales aéreos está incluido en el conjunto de animales carnívoros, escribimos E incluido en C. Sin embargo, el conjunto de carnívoros no está incluido en animales aéreos, pues no todos los carnívoros son aéreos. Así que para representarlo ponemos C no incluido en E. ¡Y listo! Así representamos las relaciones de inclusión. Fácil, ¿no? No puedo creer lo fácil que es esto de los conjuntos, Yori. Incluso me parece divertido. Bueno, bueno. Me tienes que ayudar a hacer tu presentación. No lo voy a hacer yo solo. Para eso necesitamos cartulinas que señalen el universo, los conjuntos mayores y los subconjuntos. ¿A qué te refieres, papayoyo? Para eso necesitamos saber qué es un diagrama de Venn. Este diagrama muestra conjuntos de elementos con círculos, líneas cerradas y un cuadrado que representa el conjunto universal. ¿Qué es el conjunto universal? ¿Por qué es un cuadrado grande? Buena observación. El conjunto universal es el conjunto de todos los elementos, es decir, el universo entero. Se representa siempre por la letra U. ¿Y por qué luego hay un conjunto con la letra N? Este es el conjunto entero de animales según su alimentación. Dentro de este conjunto tenemos a los subconjuntos de animales herbívoros, carnívoros y omnívoros. En este diagrama tenemos los siguientes conjuntos. El universo. El conjunto de animales según su alimentación, que está incluido en el universo, y el de los carnívoros, herbívoros y omnívoros. ¿Y los conjuntos de animales según su desplazamiento? ¡Ah! Ese es otro conjunto. Tenemos un universo. Agregamos el conjunto B, es decir, animales según su desplazamiento. Dentro de este conjunto tenemos el subconjunto T, o sea, animales terrestres. T está incluido en B, y si hacemos un diagrama de los otros conjuntos, podemos descubrir que A, de animales acuáticos, está incluido en B, y E, de aéreos, también está incluido en B. Así estamos listos para preparar nuestro diagrama de BEM. ¡Guau! ¿Cuántos diagramas? Y pensar que solo teníamos una cartulina. ¿Me deben como cincuenta? Bueno, voy a preguntarle a Rafa si tiene algunas para devolverle, don Yeyo. ¿Rafa? ¿Quién es Rafa? Es la nueva novia de Salva. ¿Nueva novia? Yuri, ¿de qué hablas? Sí, todo el tiempo estás hablando de ella. Pero porque es buena gente. Ajá. Muchachito, ¿tienes novia? ¡No! Bueno, entonces muy pronto la tendrás. ¿Por qué dices eso, Yuri? Salva y Rafa sentados en un árbol. ¿Qué te pasa? Tranquilos, tranquilos. Si al muchachito le gusta a su nueva amiga... ¡No me gusta! ¿Seguro? Yuri, bueno, no lo había pensado. Solo me queda bien y ya. Sí, tú lo dices. ¿Por qué piensas eso? Literalmente estamos haciendo ese trabajo para ella. ¿Para ella? ¿No era para Chaski? Es para Chaski. Yuri, ¿sabes qué? Hoy día sí has estado insoportable. ¿Disculpa? Sí, es verdad. Me estás molestando con Rafa cada rato. Yo no te estoy molestando con Rafa. Sí me molesta, Yuri. ¿Acaso te molesta que sea mi amiga? No. Bueno, quizás sí. Me molesta ver un poco. Yuri, sí sabes que eres mi mejor amiga, ¿no? Bueno, no te vendría mal decirlo seguido. Eres mi mejor amiga. No te preocupes por eso. Mira, ¿qué te parece si agarra uno de los postres de Don Yayo y lo traigo? Así estás de buen humor y nos olvidamos de todo esto, ¿sale? ¡Ay, mi postre! Bueno, ya vuelvo. Entonces. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, ¿por qué? No, no, no. Yo solo decía, nada más. Ay, papá Yayo, es que me dieron celos de amiga. Tú sabes, Salva es mi mejor amigo. Y ver que ahora tiene más amigas, no sé, me hace sentir rara. Bueno, yo solo decía. Ay, ya, papá Yayo. Mejor me voy a comer mi postre. Oye, esperen. No me dejen solo. Ah, bueno. Mejor voy a disfrutar de mi soledad, tranquilidad. A ver, ¿cómo era esto? Por si acaso, no dejamos a papá y a yo solo por mucho tiempo. Volvimos al toque para terminar con nuestras presentaciones y hacer muchos conjuntos y subconjuntos de animales increíbles. ¿Qué otras clasificaciones conocen ustedes? Armen sus propios conjuntos. Les prometo que va a ser muy divertido. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 ¡Hola! Aquí Zoe. Quizá a ti no te gusten las matemáticas tanto como a Yuri, pero estoy segura que con este programa tu amor por las matemáticas nacerá. Así sea chiquitito, igual hay que estudiarlas, ¿eh? Te aseguro que no es muy difícil entenderlas. Así que te invito a que des clic aquí para que veas otro episodio de Yuri y las matemáticas. ¡Anímate! Te aseguro que será divertido. ¡Gracias!